Bueno, no uso una técnica particular para el trabajo, es decir, que cada obra puede necesitar una otra técnica y lo difícil es aprender cada vez cosas que nunca hice, es decir, que puedo pintar en cualquier material, especialmente en griego, pero también en madera, en cartón, en cualquier sea, a veces hasta telas, y usar cualquier tipo de pintura, como vitrales, como aquí, como óleo, acrílico, pero hoy día usaré otras pinturas, tal vez pintura industrial o el material bruto, el color jungla, el material tiene tanto importancia que el color de la pintura y lo que puedo decir es que cuando pinto las nubes, la pincelada me importa tanto que el color que está usando en el soporte, porque da vida en el cuadro doble de Pitre, la técnica de pinceladas es totalmente diferente entre la parte del perfil de pelo y la parte del mapa de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!